Muy buenos días, bienvenido a esta sesión de charlas de envidia. Mi nombre es Pedro Sherman, soy el jefe del proyecto del Laboratorio Nacional de Supercomputación de Chile. En nombre de nuestro equipo les doy la bienvenida a esta edición de ciclos de charlas de envidia para la comunidad en el HPC. Esta charla tiene como objetivo compartir conocimientos por parte de destacados profesionales de envidia en relación a las tecnologías. De esta ocasión, esta charla se dictará en la titula ML Programming Tools Envidia Rapid y será dictado por Yomar Childor. Yomar es ingeniero electrónico especializado en la Tensur, ofensandas e inteligencia artificial. Yomar es gerente de relaciones con los desarrolladores para América Latina en envidia. Por supuesto, agradecerles de ya a Yomar por su tiempo y predisposición para disfrutar esta charla para nuestra comunidad. Invitamos como siempre a todos a visitar nuestra página de eventos para inscribirse en las siguientes charlas de envidia y también en nuestras próximas actividades. Más que agregar, les deseamos que disfruten mucho esta charla. Por favor, Yomar. Buen día, un gusto estar aquí para poder compartir un poco acerca de este framework de envidia que se llama Rapids. Yo soy el responsable por el gerente de relacionamiento con desarrolladores de envidia en toda América Latina. Y al término de la presentación, yo voy a presentarles cuáles son los programas y cómo empezar a utilizar y contar con el apoyo de envidia en la adopción de todo eso. Gracias. Rapids es un framework que NVIDIA ha desarrollado. Es un proyecto open source. El sitio se puede ascender a través de este link. Por cuenta de ser un proyecto open source, hay hoy una comunidad muy grande de contribuyores con todo el ecosistema de Rapids, con grandes empresas que trabajan con nosotros. Y también hay mucho contenido disponible por internet. Aquí la idea es presentarle un poco acerca de la arquitectura de Rapids, explicar por qué lo hemos desarrollado y hacer una corta demostración para poder ver la diferencia y la aceleración que sea posible hacer con Rapids. Y también su compatibilidad con todo lo que ya conocemos de librerías de ciencia de datos. Los principales desafíos que fueron enfrentados por NVIDIA cuando ha creado Rapids es que cuando se trabaja con ciencia de datos se consume mucho tiempo en general haciendo entrenamientos y la necesidad de encontrar los mejores hiperparámetros para este entrenamiento. Hay un caso real de una ingeniera que trabaja con NVIDIA que ha desarrollado una solución de detección de fraude y una sesión de entrenamiento, eso antes de ella empezar a trabajar con NVIDIA, una sesión de entrenamiento tomaba como 15 horas. O sea, ella empezaba a hacer esta sesión al término de su día de trabajo en el día siguiente cuando llegaba por cerca del horario de almuerzo, el entrenamiento estaba listo, iba a evaluar los resultados, cuando tenía que hacer algún cambio o en el dataset o en el tratamiento de información o con hiperparámetros, había que aguardar hasta el término del día para empezar otro entrenamiento. Ella conoció Rapids y utilizó Rapids con una GPU que no era la GPU más avanzada para este tipo de carga de trabajo y el entrenamiento se ha reducido de 15 horas para 15 minutos. Entonces, es un ejemplo de cómo Rapids podría ayudar a reducir el tiempo de desarrollo y también a reducir la frustración del desarrollador porque por veces quedarse aguardando por horas y horas un entrenamiento, torna al desarrollo que podría ser hecho en días como una actividad de semanas. Esto todo tiene un costo muy gran, no solo un costo por la gente que está haciendo el desarrollo de trabajo, pero también un costo computacional muy gran y hoy un consumo de energía también muy elevado. Gracias. 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 Vamos a ver eso en práctica con el código. Pero por contra de eso, idealmente lo que se busca hacer es buscar la información en la RAM una única vez en el principio del pipeline, procesar la mayor parte del pipeline toda en la GPU, porque eso va a ser hecho con total aceleración y después solo retornar los dados para la memoria RAM. Esta es la idea de tener un pipeline ideal trabajando con la GPU. Aquí hay algún caso de éxito. Hay un laboratorio Oak Ridge que tuvo una aceleración de 215 veces utilizando Exibus, una gran empresa global que trabaja en la área de retail. Yo tuve una economía de más de 300 millones de dólares porque utiliza la tecnología para planear toda su cadena de distribución y también una empresa multinacional streaming, una reducción de costo de 1.5 millones en toda su estructura. O sea, eso es algo que realmente ya está entregando los resultados. Y aquí un ejemplo de una empresa que hace previsiones utilizando Rapids y tuve una aceleración de 180 veces. Hay un documento que dicen que se tomaba como 15 segundos para cargar los dados de 10 ventas. Y hoy con Rapids se carga el dado de 600 ventas en menos de 5 segundos. Entonces, este es el tipo de aceleración que Rapids torna posible. Cuanto mayor el volumen de datos, cuanto más complexidad computacional tener el algoritmo del entrenamiento, mayor será la aceleración de Rapids cuando se compara con el mismo código siendo ejecutado en una GPU. Lo que podemos hacer con Rapids son las tres partes necesarias para hacer cualquier computación con ciencia de dados. Se empieza con la preparación de los dados. Rapids es una API, una librería, en vez de acá, totalmente Python. Entonces, la gente que trabaja con Python va a empezar a utilizar Rapids con una velocidad muy grande. Es decir que sea necesario trabajar con C++, CUDA y estas otras tecnologías de bajo nivel. Se puede hacer también entrenamiento de diversos modelos que son soportados por la librería, entre ellos XGBoost y Random Forest, que los dos debemos utilizar en el código de ejemplo. Y también hay herramientas de visualización para comprender lo que ha pasado en el entrenamiento, visibles a los datos. Entonces, con Rapids lo que pasa es que salimos de una situación donde existe tiempo muy grande de entrenamiento y mucho poco tiempo para hacer la evaluación. O sea, se toma como semanas para desarrollar un proyecto para un cenario en que se puede hacerlo todo en un par de días, todo el desarrollo que podría ser hecho con semanas anteriormente. Ahora yo voy a empezar a presentarles una demostración técnica de Rapids trabajando. Y les voy a enseñar cómo hacer la instalación y configuración del mismo ambiente que yo estoy utilizando en su propia computadora. El primer sitio, hay diversas formas de ascender a Rapids, hay como bajarlo a través de PIP, de una serie de otras formas de instalación, pero les recomiendo ascender a este sitio que se llama nrc.nvidia.com. Aquí nosotros disponibilizamos todos los frameworks que tienen aceleración de GPU, los frameworks de NVIDIA para diversas cosas como HPC, visión computacional, ciencia de dados. Pero aquí también están disponibles frameworks tradicionales de mercado, como es el caso de TensorFlow. TensorFlow. Y aquí se tiene una versión ya acelerada de TensorFlow lista para ser utilizada en una computadora, en un proveedor de nube. Este contenedor tiene no solo TensorFlow, pero también una serie de otras librerías que puedes utilizar en un pipeline, como en este caso también tiene Rapids ya instalado y configurado. Para quien trabaja con proveedores de nube hay una colección de imágenes de máquinas virtuales aquí que se puede ascender directamente en las páginas de los proveedores principales de cloud computing. Simplemente empezar a utilizar ya la aceleración directamente en el proveedor de nube. En este caso aquí tenemos una imagen de optimizada para NVIDIA que ya está conectada con el repositorio de nrc. Entonces crear una infraestructura acelerada de un proveedor de nube es tan simple como instanciar una máquina virtual con una imagen que está aquí y después bajar un contenedor. Aquí en el caso de AWS también se tienen disponibles otros frameworks ya acelerados, imágenes listas para la utilización. Para quien quise trabajar con Rapids en su servidor, en su computadora local, como es el caso que están aquí, se recomienda trabajar con Ubuntu o Linux. Hay que instalar los drivers de GPU. En Ubuntu son los drivers privativos, son los más rápidos de empezar a trabajar. El Docker CE, también un plugin de NVIDIA para Docker para que sea posible ascender a la GPU a través del contenedor. Y finalmente los contenedores y otras herramientas que quieran trabajar. Lo que estoy utilizando aquí para hacer esta demostración es un notebook que tiene una tarjeta RTX a 2000 de NVIDIA. Ya les voy a mostrar, presentar la configuración, pero aquí está como yo he hecho toda la preparación. Y básicamente el contenedor que yo estoy utilizando aquí es este contenedor de Rapids. Instalar y configurarlo fue tan simple como copiar y colar esas dos líneas. Una línea del Docker para hacer el pool de contenedor, después para empezar a utilizarlo. Aquí está el contenedor en ejecución. Primeramente quiero presentarles cuál es la configuración que estoy usando en la computadora. Entonces van a ver que yo tengo aquí una CPU que es un i7 de decima segunda generación con una cantidad muy grande cores. O sea, es realmente un procesador muy recién, con mucha capacidad de procesamiento. Y también aquí a través de este comando se puede ver la CPU que yo estoy utilizando, que es una RTX a 2000. Tiene 8 GB de memoria. En este momento una parte se está utilizando por el propio sistema operativo. Este notebook que yo voy a utilizar fue desarrollado por la ingeniera que he mencionado, Patricia. Ello es solamente un notebook con un caso real de uso de detección de fraudes. Pero cuando se utiliza este contenedor que yo he mencionado, él ya viene con una serie de ejemplos de código aquí en Jupyter Notebook. Si se puede ascender para empezar a ver cómo trabajar con cada una de las principales librerías de Rapids. O sea, este contenedor con una máquina que tiene una GPU Nvidia es lo suficiente para que pueda empezar a estudiar y aprender a trabajar con todo el Rapids. En este caso voy a utilizar este código 10. Aquí la idea es desarrollar una solución que va a ser detección de fraudes basados en datos de transacciones financieras. Nosotros vamos a utilizar un dataset que aquí está muy pequeño como 500, 470 MB. Y tradicionalmente en proyectos como este utilizamos una versión reducida del dataset hasta que tenemos todos los hiperparámetros. Y también los resultados como la acuracia, la precision, el recall, de acuerdo con las especificaciones. Para ahí sí empezamos a hacer el entrenamiento mayor con un dataset como un tera o algunas decenas de gigabytes. Aquí es el punto importante porque cuando se necesita utilizar un dataset muy grande, para tener aceleración es necesario utilizar más de una GPU para hacer el procesamiento. Y por eso es extremadamente importante trabajar con Rapids y Dusk para hacer de la mejor forma una migración y una utilización muy tranquila. Lo que vamos a hacer en el código es que vamos a importar las principales librerías como Pandas NumPy. Aquí vamos a nombrar con el principio de CPU todas las librerías que van a ser ejecutadas por PyData y con GPU las librerías que van a ser utilizadas con Rapids. Como pueden ver, los nombres de las funciones son exactamente los mismos. Por eso muchas veces todo lo que se necesita hacer para migrar un código es cambiar el import. Claro que para hacer la mejor migración es necesario estudiar el framework, pero para un test inicial se puede simplemente cambiar el import. Por ejemplo, en vez de importar Pandas se importa el QDF, NumPy se importa QPy y por ahí va. Aquí lo que estamos haciendo es importando todos los paquetes de Python para empezar el procesamiento. Aquí una configuración para que Pandas utilice los valores, los números en notación científica. Un enlace con las principales librerías, pero ya está todo listo en el contenedor. Vamos a utilizar este código aquí para medir el tiempo de procesamiento de cada parte del código que vamos a ejecutar. No es la forma más precisa de hacerlo, pero es una forma muy simple. Ya nos presenta una idea de la diferencia de procesamiento. Aquí vamos a ver nuevamente la configuración de la GPU. Este comando es Nvidia SMI. Es importante porque con este comando se puede ver si los drivers de la GPU están instalados y se están trabajando bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Aquí vamos a empezar entonces a hacer la carga del dataset. Como pueden ver, QDF tiene una función que es RIT CSV, que es idéntica a la función de Pandas. Y aquí vamos a hacer la carga de los dados a la memoria de la GPU. En este momento se ejecuta manualmente el comando Nvidia. Y podemos ver que los dados ya están cargados en la memoria de la GPU. Tomamos como tres segundos para hacer la carga de los dados. Aquí una visualización, una idea de cuáles son las columnas que tenemos disponibles en este data frame. Vamos a repetir la misma operación, pero ahora haciendo la carga utilizando Pandas y cargando los dados por la memoria de la memoria. Ya puede ver que inicialmente se toma como el dobro del tiempo para hacer la misma carga de dados cuando se utiliza Pandas en vez de utilizar el QDF. En este código de ejemplo vamos a ver que hay una diferencia muy grande del tiempo de procesamiento. Pero cuando se suma todo este tiempo de procesamiento al término final, se ve una gran diferencia entre utilizar RAPIDS y utilizar Pandas y PyData tradicionales. Aquí una rápida evaluación que tenemos en este dataset. Entonces son transacciones financieras como entrada de caja, salida, débitos, pagamentos de transferencias. Aquí vamos a ver cómo están organizadas las columnas, los tipos de dados que tenemos y también verificar si existen valores nulos en esta tabla. Como pueden ver, el data frame ya está muy bien trabajado, entonces lo podemos utilizar. Aquí vamos a hacer lo mismo utilizando la CPU. Entonces para buscar los dados únicos, después vamos a ver la información para certificar que es lo mismo. Y aquí verificar los valores que no están bien. Mira que cuando hacemos eso con la GPU tomamos como 25 milisegundos y de esta vez tenemos como un segundo, casi dos segundos. O sea, es una diferencia muy grande de tiempo. O nuevamente, acuérdense, este es un dataset muy chiquito. Aquí empezamos a hacer la análisis exploratoria de los dados para ver la cantidad de registros que tenemos por cada tipo de transacción. Y aquí también podemos ver la diferencia entre transacciones que tiene una fraude y transacciones que no la tienen. Esto es algo muy desbalanceado porque tenemos cerca de 12% de transacciones que no son transacciones con fraudes. Y aquí una presentación más detallada de esta diferencia. Finalmente vamos a empezar a hacer la ingeniería de features, empezando a remover las líneas que están duplicadas en este data frame. Aquí una descripción de cómo está. Aquí una idea del formato. Entonces es un volumen muy grande de registros. Y vamos a hacer la ejecución de un drop duplicates. Y aquí un shape nuevamente. Como he mencionado, no hemos removido nada del dataset. O sea, el dataset ya estaba listo para trabajar. Vamos a repetir todo este procesamiento aquí en la CPU. Y aquí vamos a ver una diferencia interesante. En cuanto tuvimos un drop duplicates en 311 milisegundos aquí. Tomamos casi 10 segundos para procesar en la CPU. Nuevamente una diferencia muy grande de procesamiento. Aquí solo para confirmar que estamos trabajando con el dataset del mismo tamaño. O sea, todo ese tiempo fue necesario para no remover nada de lo que teníamos. Aquí vamos a empezar a hacer la categorización de las transferencias. En este momento les pido que miren muy bien para el código que yo estoy ejecutando. Porque les voy a hacer una pregunta muy interesante. Vamos a hacer la categorización en la GPU. Y aquí lo mismo, la misma categorización en la CPU. Y aquí pueden ver que en la CPU ejecutamos esto en 1.14 segundos. Y en la GPU en 4.86. Y le pregunto, ¿por qué el tiempo de procesamiento en la GPU en este momento es mayor que la CPU? Pueden contestar en el chat o también con el micrófono para contestar esto. Por favor, nadie tiene una idea. La respuesta es en el chat. Sí, sí, yo he visto una. En verdad lo que pasa aquí es que lo que estamos haciendo en este momento es utilizar pandas para hacer una parte de la transformación de categorías. Cuando hacemos eso, hay la necesidad de sacar el data frame que estaba en la memoria de la GPU, mover este data frame para la memoria de la CPU, ejecutar esta línea de pandas en la CPU y memoria RAM, y traer los dados nuevamente para la GPU. Entonces, dejamos este código así, de forma proposital, para mostrarle que la diferencia de tiempo, solo por cuenta de esta latencia de transferencia de dados, es muy grande. O sea, el mismo código fue ejecutado por la CPU, entonces la CPU le tomó como dos segundos para procesar todo eso. Pero en este caso, tomamos más dos segundos simplemente para cambiar los dados. Imaginen un dataset muy mayor que esto, la diferencia también sería muy grande. Por lo tanto, hay que tomar mucha atención cuando utiliza cualquier librería que trabaja con GPUs, porque es muy común, como estamos acostumbrados a trabajar con algunas funciones, utilizar librerías de CPU, sí que nos tomamos cuenta de lo que estamos haciendo eso. Un ejemplo real que he encontrado hace algún tiempo, una startup estaba trabajando con visión computacional. Estaban trabajando muy bien con las tecnologías de NVIDIA, pero en algún momento nos contactaron porque el código ya no se aceleraba más cuando se cambiaba de tarjeta gráfica. O sea, una tarjeta, una GPU con mucha más capacidad de procesamiento aún estaba con una performance de cuadros por segundo muy similar con una GPU más baja. Esto comparado con otro tipo de procesamiento no estaba dando una performance adecuada. Después de mucho tiempo de investigación, finalmente ascendemos al código fuente de lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo es que estaban utilizando NumPy para hacer una transformación de un frame de imagen, un resize de una imagen, y lo estaban ejecutando dentro de la GPU cada vez que recibían un frame. Entonces, lo que hacían es que decodificaban un stream de vídeo, capturaban un frame, trazían este frame en la GPU, en verdad hacía la decodificación, la extracción en la GPU, pero para hacer el resize necesitaban enviar este frame para la memoria RAM, hacer el resize en la memoria RAM y buscar la información de retorno para la GPU. Esto estaba haciendo un embotillamiento. El simple cambio de aquella función aceleró drásticamente todo el procesamiento del proyecto. Y fue algo que en el desarrollador no tuve la idea en el momento de desarrollo, ni tampoco en el debug, de que estaba haciendo este cambio de datos. Por tanto, siempre que utilizar en aceleración de GPU, encontrar algún embotillamiento, existen herramientas y herramientas para hacer el monitoreo. Se puede ver cuando la GPU está siendo utilizada y cuando la información está siendo basada de una parte a otra. Mucha atención porque estos son los embotillamientos tradicionales de procesamiento en NumPy. Vamos a empezar aquí a trabajar... Hay una pregunta ahí de Jorge Trocones, no sé si quiere contestar ahora. Sí, ¿cuál es el número? Entonces, ¿cuál es el número de dados mínimo para que Rapid sea mejor en CPU? Eso depende mucho del algoritmo que está utilizando. En general, siempre el procesamiento va a ser más rápido en GPU, porque aquí lo que estamos haciendo es que ejecutamos todos los algoritmos con un procesamiento masivamente paralelo. La GPU tiene múltiples cores de procesamiento que pueden hacer la ejecución extremamente paralelizada. Esta es la principal característica de la GPU. Entonces, en general, cualquier algoritmo que tiene complexidad y ese algoritmo que se pueda hacer la paralelización, siempre va a tener una performance mayor en la GPU. Perfecto. Aquí tenemos entonces el level encoder para empezar a preparar los dados. Aquí hay una idea de cómo está el data frame. Vamos a trabajar también con una normalización de esos datos. y mirar aquí cómo está entonces la etapa final. Aquí los tiempos para hacer el encoder 7 segundos, para hacer la normalización 1.8. Vamos a repetir lo mismo procesamiento en la CPU. A mí me gusta procesar el código en CPU en este ejemplo, porque hay tiempo de tomar un cafecito o el agua. Como pueden ver, no estamos hablando de una GPU chiquita. Estamos hablando de una CPU i7 con alta capacidad de procesamiento. Ya tomamos como una cantidad muy grande, 7 segundos en contra de 30, solo para hacer el encoder. Aquí el data cesa como el anterior. Y ahora vamos a hacer la normalización. Y nuevamente tenemos aquí los dados listos. Finalmente vamos a hacer el split entre entrenamiento y testes. Aquí nuevamente hemos dejado un código también trabajando con un PAI. Para que puedan ver, en aquel caso anterior trabajamos con Pandas. Aquí lo estamos haciendo con un PAI y tenemos la misma situación. O sea, cerca de dos segundos más de procesamiento. Aquí es el tiempo de buscar los dados de un lado a otro, o entre la memoria RAM de la computadora y la memoria RAM de la GPU. Observen que esta es prácticamente la misma diferencia que tuvimos en el caso anterior. Y nuevamente una utilización aquí de un PAI en el siglo de procesamiento. Todo eso se puede hacer reescrito trabajando solo con Rapids, pero dejamos así para presentarles esta diferencia de tiempo de procesamiento. Aquí vamos a empezar a hacer el entrenamiento utilizando el algoritmo Random Forest y hacer una previsión. Y estos son los tiempos que son importantes para tener atención. El tiempo de entrenamiento de una solución de ciencia de dados nos muestra el costo computacional de hacer el desarrollo de una solución. Y también el costo financiero de esa solución. El tiempo que se toma para hacer una predicción o sea una inferencia, nos presenta cuál va a ser el límite mínimo de latencia de la aplicación final. Por tanto, si tiene algún requisito de tiempo de respuesta en su aplicación final, tome en cuenta que en este caso esta respuesta no va a ser menor que 380 milisegundos. Y esto es muy importante para que se pueda desarrollar una solución y encontrar una forma de hacer esto de acuerdo con los parámetros especificados por quien va a utilizar la solución. Y esto varía de caso a caso. Aquí vamos a hacer lo mismo entrenamiento en una CPU. Matías ha hecho una pregunta acerca de los casos de los dados, cuando se tiene un dataset mejor que la memoria de la GPU. Sí, lo recomendamos trabajar con DESK. Al término yo voy a presentarles un entrenamiento que está disponible en el Deep Learning Institute de NVIDIA. Hay un entrenamiento que es gratuito, pero hay un entrenamiento que pago como 90 dólares, pero los enseña a trabajar con todo eso, utilizan una máquina con un Xeon como procesador y cuatro tarjetas de NVIDIA, 4T4. Y ahí se puede empezar a utilizar el DESK. En este contenedor que estoy utilizando, en los códigos de ejemplos que yo he presentado anteriormente, también existen algunos ejemplos de códigos utilizando DESK. Entonces, si ascender a una instancia de nube como AWS, que tiene más de una tarjeta, simplemente con este contenedor ya se puede ejecutar todo el código y verificar el tiempo de procesamiento y ver cómo DESK trabaja. Pero, básicamente, lo que DESK hace es que... Primera cosa que DESK hace es paralelizar todo el procesamiento de su código y le presentar un diagrama muy interesante que le explica cómo va a ser cada etapa del código, cómo va a ser el paralelismo, después unir las informaciones. Y, finalmente, cuando se solicita que haga la ejecución, él va a empezar a presentarle lo que está haciendo. Como puede ver, la diferencia de un entrenamiento simple de random forest fue de dos segundos para 1 minuto y 44. O sea, es una aceleración muy significativa en este caso. Y lo mismo pasa en la predicción. Aquí hemos hecho una predicción en 380 milisegundos. Aquí una predicción en 1.32 segundos. Entonces, en este caso, si mi aplicación de detección de fraudes tiene un requisito de, por ejemplo, contestar a esta etapa del procesamiento en menos de medio segundo, 500 milisegundos, ya está claro que la CPU no se puede utilizar para esta aplicación. La detección de fraudes es un caso de ejemplo, un ejemplo de uso muy interesante porque los sistemas de computación de los bancos utilizan masivamente el procesamiento a través de microservicios y paralelismo. Este tipo de detección es un tipo de detección que hay que hacer muy rápidamente porque es como la puerta de entrada de todo el procesamiento de la transacción. O sea, si esta es una transacción que tiene características de ser una transacción fraudulenta, no hay que procesar todo el resto del pipeline. Se envía un error o un mensaje al usuario o acciona una área de seguridad de la empresa. Entonces, aquí está la diferencia, no solo en entrenamiento, también una diferencia muy grande en la diferencia de la solución. Vamos a hacer aquí una evaluación de cómo está la curación y también la confusion ethics de esta solución. Algo importante que les voy a comentar aquí es que ni siempre la curación cuenta toda la historia acerca de una solución de inteligencia artificial. Hay siempre que hacer una evaluación de los falsos positivos, de los falsos negativos, porque esta evaluación depende mucho del problema que se está trabajando. En este caso, hay un número de transacciones que no tienen ningún signo de fraude, está aquí muy bien trabajando, pero algunas transacciones que no son fraudulentas fueron detectadas como fraude. 153. Esto significa que 153 personas van a intentar hacer una transacción, que es una transacción correcta, pero van a recibir un mensaje diciéndoles, no está bien, esa transacción está bien. Y este es el otro número importante. La cantidad de transacciones que son transacciones de fraude, pero fueron detectadas como siendo transacciones regulares. O sea, 800 de esas transacciones van a ser algún prejuicio al cliente o al banco. Y aquí está un punto interesante de hacer la evaluación, nuevamente con los requisitos. Entonces, no es solo la curacia, que la curacia está muy bien aquí, como puede ver, 99.95, pero comprender lo que pasa en la matriz de confusión es muy importante. Esto depende de cada problema. Existen problemas donde se trabaja para minimizar los falsos positivos. Existen problemas donde se trabaja para minimizar los falsos negativos. Entonces, siempre tomen en cuenta la análisis, no solo a través de la curacia, sino también a través de esta matriz de confusión y cuál es el impacto de la matriz de confusión en los negocios, en el problema de negocio que está siendo resuelto por la solución. Aquí, nuevamente, ver la matriz de probabilidades con el procesamiento. Vamos a hacer lo mismo para el entrenamiento que fue hecho en la CPU. Vamos a ver que los resultados salieron un poquito mejor, pero eso es algo completamente basado en el momento del entrenamiento. Entonces, son soluciones que son equivalentes, pero ya vimos el tiempo de procesamiento de cada una de esas soluciones. Ahora, vamos a empezar, entonces, a testar un nuevo algoritmo que es el Exibus para ver los resultados y comparar con el algoritmo anterior. Aquí vamos a hacer el entrenamiento utilizando el Exibus, que este ya es un algoritmo muy complejo. Podemos ver que los hiperparámetros aquí son los mismos que vamos a utilizar por la CPU. He tomado como 3.23 segundos para hacer este entrenamiento, una previsión en 64 milisegundos. Ya muy más rápido que lo que hemos hecho anteriormente con Randall Forest. Esta, por veces, es la parte que tomó mucho tiempo el desarrollo de un proyecto de ciencia de dados, porque hay que testar algunos algoritmos. Ni siempre se puede desarrollar una solución con solamente un algoritmo para ver si el resultado está bien. Y después hay que hacer el análisis del tiempo de entrenamiento, el tiempo de inferencia, como he mencionado, la acuracia y la matriz de confusión, de precision y recall, como les he explicado. Aquí, una aceleración de más de 10 veces cuando se trabaja con la CPU, 3 segundos. Aquí tomó como 44 segundos la aplicación del mismo algoritmo. Y, nuevamente, con la previsión, 64 milisegundos aquí. Aquí, 247. O sea, hay una diferencia muy grande de procesamiento. Vamos a hacer nuevamente el análisis aquí de la matriz de confusión, como hemos hecho anteriormente. Y podemos ver que hubo una mejora en algunos de los números. Aquí aún no está muy bien este falso negativo. Por lo tanto, sería necesario empezar a trabajar nuevamente con los parámetros y hiperparámetros y hacer el entrenamiento hasta que lleguemos a un punto más interesante de los resultados o tal vez cambiar el dataset. Aquí, una idea de cómo está el AOC de este entrenamiento con Archibus. Y aquí, la matriz de confusión. Como he mencionado, reducimos mucho el caso de falsos positivos, pero el falso negativo aún está muy grande en esta solución. Aquí vamos a hacer la misma evaluación en el caso de la CPU. Y pueden ver que hay una diferencia ahora porque en el caso de Random Forest, en CPU tuvimos en aquel caso de entrenamiento un caso de precision recall más interesante, pero aquí el precision recall ya no está tan interesante en CPU. Tuvimos un resultado más interesante trabajando con la GPU, como pueden ver. Entonces, este es el código que quería presentarles. Como he hablado anteriormente, existe aquí una serie de otros códigos que se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí una presentación de minutos que se puede trabajar con QDF, también una demostración de task. Es muy, muy simple de utilizar todo ese código de ejemplo. Hay algunos notebooks, también una demostración de QML, que es el equivalente de scikit-learn. O sea, todo lo que necesitan para empezar a estudiar esta tecnología es bajar el contenedor de Rapids, la versión de desarrollo de VEL, que está en el sitio. Eso es gratuito, solo necesita tener una cuenta de desarrollador de NVIDIA. También quiero presentarles este enlace aquí, que es NVIDIA.com slash training. Aquí nosotros tenemos los cursos que se pueden hacer a su propio tiempo. Algunos de esos entrenamientos son entrenamientos gratuitos, como en este caso hay un entrenamiento para presentar cómo trabajar con QDF. Pero algunos entrenamientos son pagos, como en este caso costa 90 dólares. Pero les recomiendo realmente hacer ese entrenamiento si quisieran aprender a trabajar con todo eso en un espacio corto de tiempo y también utilizando una infraestructura profesional, que es la misma infraestructura que va a utilizar en proyectos reales. Mucho contenido también acerca de Deep Learning. Nuevamente, algún contenido gratuito. Por ejemplo, si jamás han hecho el desarrollo y el entrenamiento de una red neural completa, aquí en Hello World vas a desarrollar una red basada en el fashion en NIST, que es como el Hello World del mundo de la inteligencia artificial. Sí, David, los cursos tienen certificados oficiales de NVIDIA y se pueden ver las informaciones todas en el sitio. Y compartir los en los enlaces en nvidia.com barra training. Es el de Deep Learning Institute. Y el otro es nrc.nvidia.com. Pero les voy a mostrar cómo encontrar todo eso de forma muy rápida. Y aquí voy a compartir nuevamente mi pantalla. El programa de desarrollo es de NVIDIA. Se puede ascender por este sitio. Developer.com Developer.nvidia.com Aquí va a encontrar todo lo que he presentado. Hay un conjunto muy grande y herramientas. Hay un conjunto de entrenamientos, tutoriales, videos, una serie de cosas. Y también una comunidad muy grande de expertos que trabajan con GPU. Principalmente una interacción importante a través de los forums. En este sitio los forums son monitoreados por los desarrolladores de todos los SDKs. Y esa es la primera vez en mi vida que trabajo con una empresa que realmente tiene forums que la gente que contesta son los expertos. Y la gente realmente lo contesta. Entonces, siempre busquen como referencia los forums de NVIDIA. Van a ver que se hacen busca acerca de errores o dudas en esa tecnología. Siempre en Google van a ver los forums de NVIDIA. Pero si tiene alguna duda específica pueden presentarlo en el forum. En el caso de Rapids también es posible hacerlo a través del GitHub. Para quien trabaja en una startup o conoce un amigo que tiene una startup o tiene su propia startup. Les presento el programa Inception de NVIDIA. Les invito a conocer este programa. Porque a través de ellos hemos trabajado actualmente con más de 14.000 startups en todo el mundo. Más de 100 países. Esto ha generado más de 94 millones de dólares de funding para todo este ecosistema. Y solo en el último año el programa ha crecido como 37%. En América Latina ya son más de 500 startups. Y en el año pasado tuvieron un crecimiento de 46%. Es algo muy interesante. Aquí lo que ofrecemos a las startups. En primer lugar, no hay ninguna relación financiera. O sea, no queremos ninguna participación. NVIDIA tampoco hace inversiones en startups. Solo algunos casos muy, muy específicos. Pero en general, en el Inception no hacemos eso. Pero lo damos, permitimos ascender una serie de entrenamientos técnicos. De una orientación de ingeniería. O sea, yo costumo hablar con las startups. Entender y comprender cómo están haciendo el procesamiento del pipeline. Cuáles son sus grandes problemas en este procesamiento. Ayudarles a seleccionar los frameworks adecuados. Y también la arquitectura adecuada para que la solución pueda evoluir con el tiempo. También hay una serie de cuentos que ya voy a mencionar en el próximo slide. Para el crecimiento de startups, lo hacemos mucho el matchmaking. Entonces, es común que todos los gerentes de cuentas de NVIDIA, cuando hablan con grandes clientes, los clientes siempre nos tienen con una referencia en todos esos temas. Entonces, es natural que una gran empresa busque NVIDIA y necesite una solución de visión computacional o de silencia de dados con estas características. Lo que hacemos, primeramente, es buscar en la base de datos de Inception cuáles son las startups que conocemos, que saben que están trabajando bien con nuestra tecnología y hacemos el matchmaking. Esto es el día a día del programa. Aquí, después que la startup empiece a utilizar, adoptar las tecnologías, tener sus aplicaciones en un catálogo de aplicaciones aceleradas de NVIDIA, pasa una segunda etapa que se llama Premier del programa. Perdón. En esta etapa, se puede ascender a un ecosistema de más de 300 VCs, Venture Captions, y también algunos beneficios de co-marketing mayor con NVIDIA. Lo de cuentas que he mencionado, 50% para todos los workshops que son organizados, son workshops en general con instructores certificados de NVIDIA. También, descuentos y proporciones especiales para la adquisición de hardware. Y para tener una idea de cómo esto es importante, hace algunos meses hemos anunciado una tarjeta para desarrollo indebido, como la Hedson, y las primeras unidades que se fueron producidas fueron dedicadas a todo el público de Inception después a la industria. También podemos darles créditos para usar todas las tecnologías en AWS. Estos créditos empiezan en $10,000, pero pueden llegar hasta $100,000 para cada startup. Y pueden ascender a través del NRC a una colección enorme de modelos pre-entrenados y herramientas ya optimizadas y contenedores para trabajar. Finalmente, el Deep Learning Institute, que les he presentado. Una otra forma de ascender es courses.NVIDIA.com, donde se puede ascender a todos los entrenamientos que he presentado. Aún hay un programa de NVIDIA que por este momento está paralizado porque estamos reestructurando. pero este programa de embajadores de NVIDIA básicamente capacitamos profesores e investigadores del ambiente académico para que sean instructores certificados de NVIDIA y puedan organizar workshops de forma gratuita para toda la comunidad académica. Este programa está paralizado actualmente. Yo creo que en pocos meses vamos a retomarlo con una serie de beneficios diferentes. Aquí está mi correo, caso tengan alguna duda. La mejor forma de hablar conmigo es a través de LinkedIn. Por favor, a vontade para contactarme allá. Un último enlace que quiero dejar aquí es un enlace que es nvidia.com slash on demand. Así que yo tuve contacto personal con el CEO y fundador de NVIDIA, Jason Juan. Yo voy a sugerir que cambie este nombre para NERDFLIX porque es lo que todas las charlas ya hechas por NVIDIA están disponibles en este sitio. O sea, las se puede encontrar desde un entrenamiento extremadamente técnico de una sola librería de Rapids hasta los casos de éxito de las empresas que la están utilizando, cómo están utilizando, la ventaja que están contiendo. Entonces, es la mejor forma de encontrar todo el contenido que NVIDIA ha generado. Solo en marzo tuvimos un GTC que es el evento global de NVIDIA dos veces por año. Fueron cerca de 600 charlas que están disponibles allá. Si tienen alguna otra duda o comentario, yo creo que tenemos algunos minutos para contestar. Sebastián, si quieres participar. Como usted decía, no hay problema. Hay una pregunta. Tengo una RTX 2060. ¿Puedo utilizar con Rapids? Sí, la puedo utilizar con Rapids. Basta instalar toda la infraestructura del software que ha mencionado. Dos líneas de comando con Docker está listo para empezar a utilizar todo lo que yo he presentado. Este es un punto importante, ¿no, Jomar? La arquitectura de las tarjetas de NVIDIA son las mismas desde las RTX hasta las supercomputadoras. Entonces, todo lo que estamos mostrando se puede empezar con estas tarjetas que llamamos de gaming, ¿no? Pero si necesitan escalar hasta las supercomputadoras más grandes, también es posible. Entonces, la arquitectura es la misma. Entonces, utilicen lo que tengan y ahí cuando necesitan poder de cómputo más largo, mayor, y utilizan supercomputadoras. Otra pregunta. Para aplicar el programa académico, hacer charlas o workshops, ¿qué requisitos solicitan? Hay que presentar una serie de informaciones acerca del trabajo que está haciendo en la universidad, de pesquisa y investigación, o el trabajo como profesor. Actualmente, solo está disponible hacer la inscripción para trabajar como... para ser embajador de las tecnologías embebidas de NVIDIA, como Hexon. Las otras están suspensas por en cuanto, pero yo creo que en breve vamos a volver con eso. Hay una otra... Si el código para implementar Rapids está en un repositorio, ¿no? Este código que yo tengo, que les he presentado, no está en un repositorio público, pero hay muchos, muchos ejemplos de código. Este es un rotero muy corto para que yo pueda presentar las principales vantajas en poco tiempo, pero es una solución open source. Entonces, hay mucho código disponible públicamente con muchos ejemplos también. Bien. Una pregunta de William. ¿Se podría ascender a la grabación? Esto yo creo que la grabación va a estar disponible, ¿sí? Exacto. El sitio ya está aquí. Ya contestaron eso. A ver si tienen alguna... Si quisiera comprar otra RTX, por ejemplo, la 3090, aunque sea diferente, se puede sacar provecho en paralelo entre ambas. Yo creo que sí. Tradicionalmente se utilizan tarjetas similares para hacer este procesamiento, porque lo que puede pasar es que una tarjeta va a trabajar en una velocidad o con una capacidad computacional diferente de la otra. Y coordinar este procesamiento con dos tarjetas trabajando con diferentes capacidades de procesamiento puede ser un desafío mayor, porque una parte, el embotellamiento va a ser por la tarjeta que tiene menor capacidad. Eso es un punto importante. No sé cómo se pasa con las RTX, ¿no? Pero cuando hablamos de las tarjetas data center, no se puede tener dos tarjetas distintas en una misma servidora. Hay que tener siempre las iguales, ¿no? Por esas cuestiones que Jomar está comentando. Y normalmente hacemos el check-in de driver de las tarjetas. Entonces, en servidores de alto rendimiento no se pueden poner tarjetas distintas en la misma servidora. Yo lo he encontrado en alguien también que tiene una configuración como esa. En general, la gente utiliza tarjetas similares, porque así se puede hacer como un render fan o alguna otra aplicación más compleja. Julián preguntó, ¿se podría realizar la lectura de datos o preprocesamiento solo CPU y leerle bien las variables importantes al GPU para el principal procesamiento utilizando RAPID? Sí, lo puede hacer. Pero como se puede ver aquí, todo el preprocesamiento de la información también se hace con mucha diferencia y aceleración si utiliza la GPU. Hay una ventaja muy grande de aceleración en todo eso. El ejemplo que he presentado en la presentación, se ve que una carga de dados que se hacía en 15 segundos de un conjunto pequeño de ventas se parece mucho más con un conjunto mayor de dados. Y es exactamente la carga de datos, la capa inicial de un procesamiento. En relación con DASC, Matías, en relación con DASC con GPU, entonces nunca comparte memoria, arranco la CPU para no generar el cuello de botella. Sí, esa es la idea. Una vez que los dados ya están en la GPU, que se hace la mayor parte del procesamiento. Yo tengo una otra presentación que si quieren, y aquí estoy hablando, sí hablar con Fabio previamente, pero yo tengo una segunda presentación donde explico cómo trabaja el procesamiento de una GPU. Y con ella es muy simple comprender todos los embotellamientos y todos los cambios arquitecturales y desafíos que tenemos. Pero en resumen, hay ahora una, en Nvidia también tienen procesadores, una línea que se llama Grace, que son una cantidad enorme de corte ARM. Y hemos lanzado un superchip que se llama Grace Hopper, que tiene en el mismo circuito un conjunto de procesadores, un conjunto de GPUs Hopper. Grace Hopper, todo eso conectado con un barramiento de altísima velocidad. Entonces, es la forma más rápida existente actualmente cuando se necesita trabajar con procesadores, de CPUs y GPUs en paralelo. Se llama Grace Hopper, es un superchip. Con esto se van a crear una infinidad de aplicaciones muy interesantes en los próximos años. Yo había comentado un poco de Grace Hopper en la primera presentación con ellos. Y sí, como tenemos un ciclo de presentaciones aquí de paletas, Jomar, tal vez podemos incluir esta que comentaste ahí. Ya estamos con algunas arregladas, pero la idea es tener este relacionamiento con el HPC para tener otras. Entonces, sí, podemos incluir esto. No sé, Rines, ¿qué piensas? Pero estamos disponibles para incluir el ciclo de charlas ahí. Ok. Hola a todas y todos. Sí, pues nosotros es maravilloso que podamos incluir más charlas. Así que, bienvenida la propuesta. Sí, sí. Obviamente, de por ello. En verdad, existen dos charlas en el NVIDIA.com On Demand, donde se aborda exactamente eso. Pero lo que yo he hecho, una de las charlas fue desarrollada por uno de los principales ingenieros por detrás de la GPU y CUDA. La charla es muy interesante, pero en determinado momento, cuando empieza a hablar acerca de las optimizaciones, de cómo trabaja CUDA, se torna extremamente complejo de acompañar el raciocinio. Entonces, yo he contactado a él con la propuesta de hacer algo más introductorio y él me ha ayudado a montar toda la presentación y hacer la revisión final. Entonces, es algo muy introductorio para explicar computación a través de GPUs y después ahí se puede buscar más informaciones acerca de los dados técnicos de procesamiento. Pero para tener una idea, en esta charla que él presenta, él incluso hace todos los cálculos para ver la velocidad que se desloca un eléctron en el silicio. Llega hasta este nivel de comentarios y comparaciones. Bueno, vamos a incluir, porque la siguiente que tenemos es el día 4 de mayo, que es la presentación del uso de HPC hasta Key. Y ahí, con Pedro y Mario, que van a hablar un poco más de la autorización de nuestras herramientas de desarrollo para HPC. Pero sí, voy a trabajar con Jomar aquí para un par de fechas y ahí ponemos ahí en este ciclo de charlas también. Perfecto. Perfecto. Sí, Fabio, por favor. Excelente. ¿Alguna pregunta más? No veo ninguna pregunta más en el chat, Joan. Fue bien. Sin dudas. Un gusto muy grande. Pueden contactarme en LinkedIn si quieren más informaciones. Conten con NVIDIA y con todos estos programas que les he presentado para ayudarles a utilizar GPU. En verdad, a nosotros poco importa dónde esté la GPU. Se está en un notebook, como es en mi caso. Se está en un servidor, en la nube. Lo que nosotros queremos hacer es ayudarles a utilizar la mejor forma, a seleccionar la GPU adecuada para su carga de trabajo, para que pueda empezar a ofrecer servicios, soluciones y crecer su negocio, su investigación, siempre con alto nivel de seguridad y también de optimización de las tecnologías. Gracias. 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 Gracias.